Un momento con San José, 3 de octubre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si la paternidad espiritual de San José es tan importante, ¿por qué Jesús no nos hizo comprender la paternidad espiritual de San José hace dos mil años? La respuesta más sencilla es que eso nos habría confundido. Cuando Jesús les habló a sus discípulos del Padre Celestial, hubiese sido muy confuso para ellos si también les hubiese hablado de la paternidad espiritual de San José. Seguramente esa es la razón por la cual Jesús no inició su ministerio público, sino hasta después de la muerte de San José. Jesús quería que sus discípulos supieran las virtudes, maravillas y paternidad espiritual de San José, pero por el bien de su misión, tuvo que dejar la revelación de este misterio al Espíritu Santo y a la Iglesia. El hecho de que Jesús no hubiese hablado a sus discípulos sobre San José, de ninguna forma nos indica que Jesús pensó poco en su Padre, al contrario. El silencio de Jesús sobre su Padre adoptivo revela la extrema santidad de San José. Jesús comprendía tanto a San José que sabía que él estaba más que dispuesto a apartarse de la escena para que Jesús diese prioridad a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Por amor a Jesús, San José aceptó llevar una vida casi oculta, sin importancia, aparente, porque él deseaba una sola cosa, que Jesús llevara a cabo la misión que le había encomendado su Padre Celestial. A San José no le importaba estar al centro del escenario, y Jesús apreció en gran medida esa actitud de San José. La humildad de San José es testimonio de su grandeza. Pero en nuestros tiempos ha llegado la hora de que por el bien de la humanidad, el Espíritu Santo ha querido revelar plenamente las virtudes, maravillas y paternidad espiritual de San José a todas las naciones. Este gran misterio ha sido reservado para en un momento en que la Iglesia y el mundo lo necesitan más. Ahora es el tiempo de San José. En nuestra era Jesús quiere que la Iglesia conozca, ame, honra y busque refugio en la paternidad espiritual de San José. No ha habido un tiempo en la historia en que el pueblo de Dios haya necesitado más a San José. ¿Por qué? Dicho sencillamente, la mayoría de los hombres ya no saben o comprenden lo que significa ser un caballero. Ya no se diga lo que significa ser un buen padre. Los niños han crecido con pobres ejemplos de paternidad, y eso sí es que han crecido con un padre. Anticoncepción, pornografía, aborto, confusión de género, depravación moral, iglesias vacías, clérigos moralmente corruptos, y caos cultural. Son sólo algunos de los frutos de una sociedad que carece de verdaderos hombres y padres. Jesús quiere atraer nuestra atención sobre la paternidad espiritual de San José para corregir estos errores y volver a poner orden en la Iglesia y en el mundo. ¿Qué deberíamos pues esperar de la paternidad espiritual de San José? ¿Qué hará Él por nosotros? San José nos ama y gustoso hará exactamente las mismas cosas que un padre biológico hace por sus hijos. Sólo que a un nivel espiritual. Espiritualmente nos alimentará, nos dará techo, nos vestirá, educará, protegerá y corregirá. Ese es su papel de padre. Exceptuando la corrección, San José hizo todas esas cosas por Jesús, nuestro hermano, y por supuesto que San José proveyó todas las necesidades físicas de Jesús durante muchos años. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. San José ruega por nosotros.